Descontrolate mujer, quiero hacerte lo mujer Descontrolate mi amor, quiero hacerte el amor Descontrolate mujer, quiero hacerte lo mujer Descontrolate mi amor, quiero hacerte el amor Descontrolate mujer, te estaré sufriendo Este amor lo veo cada día más lejos Ven acá mi amor que me estoy muriendo Yo no sé tan cuando estaré muriendo Este amor lo veo cada día más lejos Mujer, que yo te quiero tener Que yo pierdo el control, y entro en calor Vamos pa' la playa a disfrutar el sol Y comienza el sudor Sobre tu cuerpo, tu eres la que pone nervioso Etre menor y tu sabes que soy nervioso Hombre yo te abrazo como un oso Te tengo shock y yo me pongo belicoso Ansioso, a ser agresivo bien rabioso A que te muendo y me lo gozo Te pongo flan cuando pierdo un piel terroso Soy marco día navegando dentro del pozo Vámonos con furia en una noche de lujuria Que tocarte sin control se siente maravilloso en travesura Te abrazo y te acaricio con ternura Tu boca es que me lleva a la locura Chula tu estas dura Vente conmigo y pierde los sentidos En secreto al oído te llevo a la luna Descontrolate, mujer Quiero hacértelo, mujer Descontrolate, mi amor Quiero hacerte el amor Descontrolate Dame tu ricura, luna Llévame, mamita, la locura Dame de tus besos, de tu corazón Quiero estar preso, mientras siento tu aventura Es que a mi me encanta como mueve la cintura Menea, menea, menea lo con travesura Mami chula Me tiene loco con tu descontrol Entro en calor cuando no vamos de amor Te tocarte, mujer Quiero hacértelo, mujer Descontrolate, mi amor Quiero hacerte el amor Te tocarte Te tocarte Te tocarte Te tocarte Te tocarte Te tocarte Nosotros no hacemos porquerías Produciendo, manito El BJ, el TFT El maestro, cola Te tocarte, mujer El del Chagaz Quiero hacerte el amor Junto al maestro, cola Te tocarte Donatello y Mikey Mann M.C. Filo Quiero hacerte el amor Te tocarte Te tocarte Te tocarte Te tocarte Te tocarte Cuiumete Te tocarte Un遭